Una cerveza Fría Fría Como ella Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón amándote, amándote Fría Tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría Tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad Si para ti yo siempre fui un perdedor Siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón amándote Equivocó su corazón amándote, amándote Un soñador, poeta gris que en su dolor Tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Hermosa pero vacía Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Porque una vida vacía Llenaste de vanidad ¿Estás fría? Bien fría